Salud, salud, salud Salud Estamos aquí con un invitado especial Viene del País de Mongolia, todo el mundo lo conoce por el mongol Soul Crying, preséntate Ya me cambiaron el apodo Mira, aquí estoy ¿Ya cuántos apodos tienes? Pues es que ven una anécdota muy lejana A ver, pero cuenta, a ver La primera, la primera ¿Qué te parece si presentamos primero el podcast, güey? Porque la última vez no hicimos presentación, güey ¡No seas cabrón! ¡Me cagaron! El patroncito ¡Me cagó, güey! En vez de darnos acá a Torres Díaz, güey Nos dio un pinche tequila a tu apulero Puro tanaria, güey En esta emisión de la Taberna del Gamer Vamos a hablar de un tema Que nos incluye a los tres, ah, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón por serlo, cero, está con nosotros Ya lo presenté, Soul Crying, está Kefren, mi buen amigo Kefren Que está con nosotros siempre Me llevo esperando mi pavo, güey Mira el patroncito que ya me deposite, güey No vengo aquí gratis, güey La neta, güey Yo le tengo que pagar hasta los pasajes, güey Sí, güey Soy invitado especial, cada cuando vengo A mí el patrón no me da nada No, a mí el patrón no me da nada Con razón, güey No le pago a ninguno, pero te doy a ti Paga con cuerpo, dice Sí Por eso me deja la gerencia del local Ver Changarro Bueno, yo no voy a comer papas porque se Es de mala educación Así voy, es de mala educación Ah, sí A estar aquí anunciando y hablando Y de cuando acá nos preocupa la educación aquí Yo me debo a mis fanses Ponder la cordura en este lugar Ya que ya vi que ustedes nomás vinieron a echarles papaya Te adito, güey Pues sí Pues eso, venimos, ¿no? Pues sí, saludos, saludos Saludos, saludos, una más Saludos Por estos fines de semana que es quincena Bueno, no sé si sea quincena o no Me vale más, ya estoy mal Ya las quincenas no duran ni un día, güey No duran ni un día en las malditas quincenas Pero bueno, vamos a hablar de los juegos de peleas Que hemos sido buenos y que hemos conocido La verdad es que es una gran variedad Porque Kefren es también bueno en juegos de peleas No en el estilo clásico de a lo mejor Digo, sin criticar a Kefren El estilo clásico de Street Fighter Era bueno en el Street Fighter, güey, nada más que Tu control no sirvió, güey Lo voy a poner en la versión de mí Estaba alterado, güey Estaba alterado, güey Estaba caqueando el control, güey Qué raro, güey Ni una sola, güey, me pudo ganar Esa sí la vi, güey O sea, no, él lo se va a hacer Casualmente, güey, se fue casual Qué raro, güey De hecho, sí le mandé un mensaje Fíjate como me yo Kefren, güey Dijo, ah chingado, voy a ver Ah, no, pues sí El único juego en el que me gana, güey No, también te gané en el otro ¿Cuál, güey? En el otro En The King of Fighters me gano él En The King of Fighters me gano él En The King of Fighters me gano él Ah, ya ves En el Mortal ¿Cómo? Ah, sí En el FIFA No, en el FIFA Ya no hablamos más de eso Esto es Los juegos de pelea en los que Juárez conocemos Y fuimos buenos ¿O Somos? Sí, fuimos ¿O Seremos? O seguimos Y si hablas de Dragon Ball Fighters te puteamos ¿Sale? O lo puteamos porque a mí sí me latió, güey Sí, es que Ese es el inadaptado que le Le tía toda miedo a todos los juegos, güey Hay que ser, tú O sea, no es porque diga que Ay, está chido Pues, es que Si te puedes arretamar estas cosas Para mí, ¿qué dicen las veces? Ya lo mencionamos Para mí, ¿qué dicen las veces? Que... El juego está bueno ¡Neeh! Ni más Está culero, está culero Si yo digo está chingado, no, está culero, está culero Está culero, güey No, pero porque... No, está culero, está culero Está culero, güey Vamos a iniciar entonces Esto que es la taberna del gamer Y aquí ¡Iniciamos! Bienvenidos a la taberna del gamer ¡Comenzamos! Bueno, sí se va a escuchar que estamos bien borrachos ya, ¿verdad, güey? Ya están bien borrachos, güey Y hoy vengo de conductor ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Se salió, güey ¿Qué quieres decir? ¡Bueno! ¡Ajá! ¡Bueno! No que ya no ibas a comer, güey Porque mucha mala educación Este cabrón me antoja, güey ¡Cómete una taberna! ¡Te le antojas, güey! ¿Qué puedo decir, güey? ¡Ahorita no ven esto! ¡Tómale, güey! Al final que va a contar su experiencia ¡A ver! ¡Cóntenos tu experiencia de por qué tus apodos! Tus apodos, sí ¡A ver! ¡Cóntenos! ¡Ese pinche error! ¡Fueron muchas cosas! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Edor! ¡Edor! ¡Edor de la peste! ¡Edor! ¡Edor de la peste! ¡Edor de su error, güey! A ver, que te cuente la experiencia, güey Te vas a quedar así ¡No mames esta cabrón este güey! Bueno, es que principalmente mi cuenta Yo la hice en Xbox Pero por parte de una consola de un amigo Entonces, yo cuando la quise subir en línea Te decía ¡Tienes que cambiar el nombre! Porque no se queda, ¿verdad? Y mire Mi nombre de hecho estaba como Akuma 2000 Porque me gustaba más Street Fighter Y entonces me dije ¡Me gusta el nombre! se ve mamón, me mando y me dice, no, es que ya lo tiene alguien más bueno, le pongo un cero más, no, que tampoco, bueno, le pongo no sé qué pasa, y me da error y error y error, el chiste es que si ya insiste y insiste, ponen tantos nombres o números en la pinche cuenta que yo creo que le dijo a la pinche box te chingas color, ahora por eso pongo tu pinche correo electrónico, y pues mi correo en ese momento era Mocona 9000 y pues le valió verga y puso así Mocona 9000, pum, y me mandó directamente y ya no podía cambiar el nombre de hecho en ese momento no estaba la opción de que de cambiarlo, o sea, ya primera vez y ya chingaste tu madre entonces ya me amolé después de esa ¿por qué dices lo serías? no, 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 estamos en un programa que escuchan niños de 3 y 4 no chingues cabrón, no dices los días, no mames síganos contando te digan que me lo agarren de bajada es lo que estoy viendo ya después la situación fue de que fueron conflictos, perdí mi cuenta y volví a crear otra como South Crying ¿cómo le estás contando, güey? se mamó te vas contando, güey se va a escuchar feo ya en el South Crying después empezaron a decir que primero empezaron South dije, bueno, más normal el nombre ¿cómo? ¿cómo? después empezaron como South no, no, al principio uno es que tú no me conocías así en su momento porque tú me decías ¿te pones Mocona? pues te va a dar el de Mocona es lo que dije que primero Mocona 9000 ¿y cómo te decíamos? Mocona ¿y luego? Mocos no, pero el Mocos ya fue después el Mocos ya fue como para la época del Yocos entre Yocos y tú y los Mocos se sacaban los Mocos entre ellos una balita, la volví una balita y entre ellos dos se la aventaban ay, toma, ay, Oranjo como el Onjo de Mocos era el ping-pong de ida y vuelta, güey ya después te digo que pues ese de South Crying después empezó Crayola después Crayolín después ¿quién te puso Crayola? ah, como de una una mujer ¿con quién estabas? porque esa experiencia si la recuerdo yo no estaba ¿con quién estaba? alguien que tú no conoces como en él de hecho conozco a Kefren por él ya sabes ¿a quién? ¿a Charlos? ¿te ves por qué? pues Poder Latín ah, Poder de hecho iban en la escuela ellos dos y por eso conoces a Kefren a los tres Changito, Kefren y Poder Latín y conjuntos y este dicen que en una partida de Gears si no mal recuerdo de Gears 2 estaban jugando y se entró estaban las chicas sabes nunca faltaba la chica y entra a jugar la chica y no leyó bien su nombre y como le empezaba trabajo pronunciar el sol le dijo ay Crayolita y mi carnal así como tú y desde ahí Crayola Crayola Crayolita quedó Crayola entonces de ahí el güey y el dijo no a lo mejor voy a cambiar mi nombre y lo cambiaste no eso ya fue cuando Soulcrime ya estaba cambiando porque él se llamó Kona pero cuando fue algo de Fortnite ¿de Fortnite? no ya no lo cambiaste como pendejo no no Tocola Tocola así se llama ahora Tocola y pues después es que hubo más hubo otro ya fue todo ya fue todo no te emociones no tú me fuiste luego de es un pendejo cuéntenos tus apodos yo he sido primero fue y Dracon después después fui Dracon después un güey me puso Dracon ¿quién sabe quién hay así? ¿quién fue? ajá exactamente y después fue y Dracon y ya hasta ahí no es que mi nombre nunca ha sido con no hay nada en la escuela solo rima como te atraco pero nada ¿a poco no te atraco? y luego es el pira no mijo cuando juegas con él en el forno aguas porque es este ¿cómo? ¿te pirañean las cosas? no 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 pero no es una palabra es como rapiña no es que me dice rápido 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 y le digo aquí hay un cofre y de repente pasa el güey te la chingada y me chinga le digo ah sí es un pinche rapiño rapiño rapiña puto yo no quiero jugar entonces desde ahorita ya no va a ser el carayola ahora ya va a ser el rapiña el pinche rapiñero güey es que hay caminos como abuelita güey no manches yo voy acá acampaneando la nuca si güey aunque no lo creas güey luego pero hasta chaquetón güey porque van chinga a agarrar los cofres todo eso y yo este digo así como que escucho pasos sí güey se escuchan pasos y yo de repente ay no mames ya me están matando no ma el cabrón se está diciendo que es de cien pasos güey que hacemos tú y yo cuando nos hacemos de cien pasos ya estamos a ver a ver con cara guarda silencio vamos a que de hecho estábamos este saquetón ayer no sé qué amigos tiene y se agrega ya ves que en el funnel se meten no faltan los netiches es uno de sus conocidos amigos que no soy el logo no sé ni dónde lo conocen cabrón no claro y yo este güey quién es dice no sé lo tengo como mis amigos pero no sé quién chingos sean ni cómo los no sé pinche chamas mojizo este un niño rata güey un niño rata y empieza a jugar y empezó más o menos como los pupilos hasta le dije no aguántala aguántala vamos a ver cómo se desarrolla ajá tú me dice no vándale la verga yo desde un principio ya mándalo hasta hablando como niño rata güey dije cómo porque ni siquiera lo escuchaba porque como tienes el poder de es conmigo es que yo tengo el poder de escuchar los que están en la party y en el grupo en el playstation para que me dices ya ves que creas el grupo y en la sala pública y en la sala pública en la que nos comunicamos porque contigo no puedo hacer ese grupo de amigos entonces ojalá ya se pueda ojalá 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 pero bueno este lo tendría que hacer si se podría hacer esto lo tendría que hacer epic sí ajá bueno tendría que hacer la sala epic para que den este ojalá y si lo hace puta no un pinche aplastón para microsoft y para este de hecho un pan de otro pero bueno regresando esa parte agarra el güey y le digo bueno pues vamos a ver cómo rifa y le digo órale va 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 ya estamos jugando y el morro si la gente no mató nadie pero tampoco no se iba a lo bravo y si estaba repartiendo no si se llevaba a su lo que encontraba y les hablaba a ver toma güey toma no te hace falta no es cool iba muy bien iba muy bien pero lo que si me molestaba es que hablaba muy fuerte el interno muy pegado y le digo bájale y no me escuchaban ya nos fuimos y los matan a los dos güeyes los matan justo al mismo tiempo los dos y les digo es que yo no tengo nada más tengo un sniper y el para cómo me toca el sniper lento el de encerrar y les digo es que no puedo no puedo y yo me atantivo a la distancia porque el dejo me hace que no tengo metas no tengo nada y en lo que estaba yo apuntando y cazándolos los dos güeyes al mismo tiempo los güeyes los matan como es posible y dije bueno y todo mi espada güey vamos y así no mames quieren que voy a con un puto desmante voy a dar pena dije no no voy y ya agarro y dije bueno total ya los matan dije ya no llego ya no llego no llegué y ya estoy aprendiendo con el sniper y el muerto me escondo ya ves que no se nos da que me escondernos en esos gustos y el muerto ya de estar de qué de camper de camper y camper 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 y ching y ching así como si fueran planes para eso no es para eso no es el juego de fornails para eso no es es para matar que no es que yo se te acabe ya me has tenido harto y les apunté ya me hubiera muteado güey la neta es que no bueno si puedo si lo puedo si lo puedo pero yo estaba jugando y ya los campeones siempre teníamos de enfrente y estaba comentando con el sniper dije lo voy a hacer y ya los tenía así para darles y no les voy a disparar nomás para hacer por pinche coraje ajá y les apunta en la cabeza dale dale ya lo tienes dale dale ya ves por campeón no le viste yo no se pues si me enojé más yo o ese güey pero creo que me enojé más yo porque no los maté después me aventé a los güey y me mataron güey ya que me mataron este lo expulso del del grupo y se y lo expulso del juego y según el grupo lo expulso del juego del grupo como yo tengo los dos monitores lo expulso del lado le echo tengo el grupo lo expulso del grupo regreso al juego y ya lo veo en el juego y yo dije desgraciado ya que ahora dije lo bloqueo en el grupo acá en el microsoft y ya en el por ahí también ya lo bloqueo ya es que lo puede ser y ya por fin dije ya y le digo se me puede ir a través de este cabrón pero dice no es que no me excusaba porque pensé que te ibas a me sentí no no desde que dijo lo del campo ya lo podían matar ya mala de la verga ya lo dijo y dije ah bueno pues seguimos jugando chile pero no por eso pinche pero se lo vio después en la siguiente partida no matamos a uno con el sniper bueno mate ay mate tuviste apoyo de distráelo yo le disparo es que que es lo que hago contigo que no se va a dar así como carnave y a poco no me ríe tú veas que le estoy dando muerte se quejas pero en fin vamos a hablar del tema y bueno vamos a hablar de que juegos de pelea probaron probaron estamos hablando del pasado pero ya sé que probaron un montón y yo también probé un montón más épicos Street Fighter el 2 el 2 pero que digas tú ah este si tengo rato recordos yo creo que todos si no hay alguien que no tenga cariño Street Fighter 2 y que no sepa jugar Street Fighter 2 es que de pena no está ni mal yo sí sé jugar que tu control no sirve a mí no me quedó el saco yo digo quien sabe creo que es un juego que no me acuerdo bien el juego dijiste a mí también dijiste a mí se llama Rise of Dragon era un juego de peleas y si no me acuerdo también salía ahí un personaje que era de Tobey Dragon entonces había Bill y otro había uno de peleas de Double Dragon a eso te refieres creo que sí es el Rise of Dragon no sé si se llamaba así pero había uno juego de peleas de Double Dragon de hecho salieron dos uno para el NES el NES es que voy a decir Nintendo para que quede más claro para el NES y otro este salió para Arcade el Arcade y jugabas también hasta con los enemigos que cambiaron mucho los enemigos de hecho ahí había creo que Aboba también Abobo sí los cambiaron mucho este era un juego muy similar de las tortugas de peleas más o menos ¿tú cuál la hiciste? yo jugué Street Fighter 2 jugué Mortal Kombat entre los primeros también me tocó jugar este hasta el Nintendo 64 Carol Instinct la versión del 64 no había jugado la de Arcade ni la de NES de Super NES perdón este Sacrilego no jugarlo en Super NES no tuve Super ya te lo he dicho no tuve Super pero ya lo tienes Sacrilego todavía no tengo Super ya lo tienes Sacrilego todavía no tengo Super y en Super Mini ¿qué? ¿pa' cuándo? pues ya después ahorita estamos con lo del proyecto Switch ¿con el proyecto Switch? ah sí ¿ya la estás juntando? sí le di un trato y lo va a cumplir lo vamos a cumplir también me tocó jugar bueno ya volvieron al tema la verdad te cagas de que andamos de que no hagas mamá me tocó jugar y ah ¿cómo se llama? el antecesor de este Soul Calibur se llamaba Soul Edge Soul Edge ese también me tocó jugarlo ya obviamente después le entré a Soul Calibur 2 el 1 no lo jugué este perdón sí puedo ver Tekken también Tekken también jugué el 3 había otro este Virtual Fighters Virtual Fighters era muy podría decir que era muy similar a Tekken sí nada estaba un poco más este simple siento que la aplató el entorno todo lo que el cine completo realmente era muy simple es que estaba muy Saturn no era para play 1 me parece también para play 1 la primera versión que yo recuerdo a ver yo lo conocí en el que yo lo conocí en el que yo lo conocí en play 1 no no ok se la mataba a gacho ajá bloody road también ah también lo digas igual bloody road es un juego de peleas donde te transformas en algún tipo animal sí estaba muy bueno a mí me acuerdo que estaba era como a pantallana pero estaba bien cotorroso o sea hello pues no lo conozco o sea hello tenía muy buenas protagonistas no me acuerdo de los nombres pero si estaban bien creo que hasta donde quedaron en su franquicia fue hasta el xbox normal ajá ahí está ahí quedó no te lo manejo The Dawn Alive también nunca he jugado uno no 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 sal de aquí sal de aquí yo primero te agarre me chezco mi botana fue en el xbox normal y creo que fue el 2 y hasta el 3 siempre agarre el otro creo que fue el 4 o el 3 no el 3 creo que sí de hecho el 5 creo que está en el 4 también no está para el xbox pero es que como que estamos aquí como que despasados ahorita estamos viendo todos los juegos que jugamos y ahorita nos concentramos no pero tú mencionas los que tu género porque por ejemplo los que más me han gustado y los que pues sí me he clavado de hecho Pokémon Tournament no estaba tan este era de pelea Pokémon Tournament sí no era tipo así este Hashkan era más como un Teke era una especie de Teke ¿Neta? pues de hecho lo hicieron yo pensaría que era un RPG o sea se me hacen todos bueno es que Pokémon sí pero Pokémon es que ese Pokémon juego de Pokémon Tournament lo hicieron los mismos güeyes que hicieron Teke por eso es Pokken 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 ay no mames es un buen juego de peleas de hecho pero sí de los que más recuerdo haber jugado pues este es Street Fighter 2 ese sin duda este de ahí mira ese otro que se llamaba Maze of the Dark Age Miro no no era para Nintendo sin que contra era de Midway los güeyes que crearon Mortal Kombat este y en aquello era como más o menos como la competencia de Soul Calibur pero porque eran también güeyes con espadas además este la invitación a mí me gustó bastante el juego y te digo jugué también Teke lo jugué poco pero sí llegué a jugar cuando no tenía mi Play 1 este Injustice Injustice God's Among Us me encantó sí la verdad me gustó mucho y sí le entré bastante ¿con quién te la refabas? con Batman ¿con Batman? me gustaba me encantaba cómo se vea Batman pero no me gustaban sus poderes no estaba tan mal güey de hecho se me hacía más Superman se me hacía nunca me gustó a mí me gustó el super poder el super golpe funcionaba el especial que te aventaba al espacio ese era el único que me la creía de Superman es que el Superman bueno Nightwing ¿sabes cómo era el Superman? como el apocalipsis ¿te acuerdas que se mueva X-Men? ah también esos de los Cross los Cross también estaban increíbles Marvel contra Capcom y antes salió X-Men contra Street Fighter que fue cuando empezaron los Cross y hubo otro no, el otro fue no, no fue Cross pero fue el de Marvel James me parece que eran los superhéroes con los temas de infinito de las gemas del infinito que vi apenas por el último yo también no, de hecho había uno pero eran Pocket ¿cómo se llama? un Pocket Fighter ¿así se llamaba? Pocket Fighter y si tenían esas gemas no sé no me preguntes de las gemas pero sí tenían unas gemas ahí era para ser un poder más fuerte digamos no, no lo sé no, ya te digo porque no lo sabes o sea, sí pero eran eran como los de ¿cómo se llama? esos de nuevo los Pop ¿los Pop? si, eran Chivis ajá, Chivis pero cada uno también fue una gema de color no sé qué significaban las gemas pero sí lo vi por favor y es el que mencioné otro Cross que también me gustó mucho fue el de Capcom contra Dicen K también me gustó bastante lo juego yo lo jugué en blade 1 y luego jugué la versión de kenkyo otro? yo jugué nada más de king of fighter creo que fue la franquicia que también jugué bastante, creo que el primero de king of fighter que agarré fue el 96 de ahí me pasé el 99 de hecho me salté realmente no fui constante me atrapó un poco más hasta que ya estaba en la preparatoria y jugué más porque ahí me dijeron ah un charreta bueno va típico te retan en tu madre porque no sabes jugar pero pues ahí es más chingón que otro pendejo que te está humillando güey te aplicas y si lo humillan más feo. No lo entendí pero todo chingón. Me retan un juego que no sé que no domino, te humilla jugueramente, te propones en humillarlo, eso no lo dijiste, es que eso no lo dijiste, te lo voy a decir literal y regreso en el podcast para que vean lo que dijo el pokémon, el pokémon del moncona tú te vas confundir el dracón en serio. Le da, le da, le da. Necesitas tu pastilla. No mames, yo me voy a sentir como polo polo como ya valió a ver. Este, dijo, me humilla, ¿no? Te propones el que te humilla, no, dijiste, te propones el que te humilla para humillarlo y así, ah, no, 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 pero viera que yo. Ya no es para mí. Pero aún así dijo, algo así, si te acuerdas que si te acuerdas que te humilla para humillarlo y así. ¿Qué? Si quieren descubrir lo que dijeron, cogen en reverse. Amamos a satanás, amamos a satanás. El señor, el señor y el diablo. Si te acuerdas esas épocas que cuando decían de las, de los que se acercan de los discos, que si los pones al revés, escuchabas así, este, la vas a satanás. Y cuando lo ponían, se escuchaba. Ah, sí, dijo eso. Dijo eso, wey. Ah, sí, wey, sí. Sí, wey, sí. Normalmente eran los de los Kiss, ¿no? Y las de Gloria Trevi, wey. Sí, wey. Justo en la parte que dice Capsules, wey. No mames. Bueno, y otro fruto. Este, uno más recuerdo, se llamaba Waku Waku 7. Era un juego como de peleas Lo jugué mucho en arcade. Es, eran como, tipo, de hecho, era muy caricaturesco, pareciera medio anime. Pero, era diferente, o sea, su mecánica era un poco, no tan fluida como, como Capcom y ese. Bueno, no te digo, este efecto, o sea, X-Men. Pero, sí tenía como que su atractivo, de hecho, sí me atrajo bastante su dinámica. Es que era diferente, era un juego de peleas diferente a lo normal. Entonces, este, me parece que hasta ahí, hasta puedes, creo, también hacer equipo, entre dos. Y cambiando, hacer como un superpoder con una gema o algo así, que tenía. Ese fue de los que más jugué. Digo, una fighter. Stickfighter también fue de los que más jugué. No jugué el alfa, jugué desde el 2 nada más. De ahí me pasé después mucho al 4. Donde rotea el changuito y me rompió la madre. ¿Quién es el changuito? Me dieron una rata. Este. ¿Quién la rompió? La madre. No. No, bueno, tú dijiste eso. Este, otro juego también fue Marvel contra Capcom. Ese no lo exploteé, realmente ahí también era muy malo, pero me gustaba. El SNK versus Capcom, también lo llegué a jugar. Samurai Shadow lo jugué. Ah, clásico también. Samurai Shadow lo jugué. Este, a ver, deja ver. Pero juegos, o sea, no mencionas todos estos pinches juegos, porque de peleas hay una... Ah, por cierto, se me estaba pasando uno de mis favoritos, Super Smash Bros. ¿Eres de pelea? Sí. Básico, pero sí. Es como... ¿Tienes patadas, puños, güey? Tienes un puño, tienes un poder y guardia. No, 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 mi madre es, güey. ¿Tienes guardia? Sí. ¿Tienes guardia, güey? Pinches abocillos. Un botón para guardia. La única vez... No te dijeron. No, güey, la única vez... Y fue cuando, precisamente cuando te conocí, que trajiste tu... Güey, el güey, el güey, el güey. Ajá. La única vez que lo traje, la única vez que lo trajeron, me dijeron... Ah, ese es Smash Bros, güey. ¿Y de qué se traje? No, güey, pues nomás tiras a los demás, güey, de la plataforma ya, güey. Que queda en la plataforma, el último gana. Y ya, sí, ¿y cómo se pega? Te movías solo, güey. Nomás pegas el botón, y aprietas el botón, y ya, güey, los puteas. Ay, güey, como pendejo. Y de repente, nomás doy yo como pendejo. ¡Pum! ¡Ah, ching! ¡Y me mataron! Pues es mi pedo, güey. Y siempre se quedaron al último. Si no mal recuerdo, eras tú y el chinguito. Casi siempre, ¿no? Porque mi canal sí les daba pila, pero también... Había alguien más, nada más éramos los otros cuatro. También estabas tú, ¿no? No. La primera vez que vine. No, no. Yo me acuerdo que había alguien más. Sí, había alguien más. No me acuerdo quién más, porque también se me falleció. No, no, no. Esa rota, no. Una de las ratas más normales de aquí fue la de Battlefield. Eh... Estud Fighters. Y Gears también, pero... Otro que era, sí, bien raro de peleas, no sé si lo llegaron a ver ustedes. Clive Fighters. Me suena, me suena. A ver cómo era. Era de... Me acuerdo que... No, no lo jugué mucho, pero sí lo llegaron. Me suena, me suena. De un güey que era así. De Super Nintendo. Sí, exactamente. ¿No era como Castinga? Ajá. Que era un güey como un tipo conejo. Yo me acuerdo que era un güey como un muñeco de nieve. Ajá, pero bien grotesco. Ándale, 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 ándale. Se me suena, pero se me suena chido. Y a la vez te lo coné como un conejo rostro. Creo que sacaron una versión reciente, ¿no? No fue tanto porque por el... Yo la última que supe fue la del 64, pero ya de ahí como que... No, ya no supe nada. Pero el de Super Nintendo sería mamalón, eh. Sí, sí, sí. Sería... No, no. Creo que es el primer juego de arcade, que fue bien porteado de arcade, valga la redundancia. Ajá. A Super Nintendo, una consola. O sea, que no le quitó gráficos. Que no desperdiciaba, ¿no? Que se jugaba bien. Que se jugaba bonito, ¿no? Y tenías tus seis botones, nada, de que hacían combinaciones, unas chingaderas. No, 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 es que... Ah, como que te quitan tus botones como en Marvel y Captain Marvel. Ajá. Luego, este, me tocó los Mortal. Fíjate que yo conocí a los Mortal en arcade. En arcade me llamaban la atención, pero me daban miedo. Por los Fatalities. O sea, yo siempre he sido miedo en esa parte. Pero cuando me invitaron, me retaron también a mí en la prepa, precisamente. Este... A retar en el Mortal Kombat, este... Creo que era el Trilogy. O en el Mortal Kombat 3, o algo así. Salía el Smoke, el Skork, apenas estaban saliendo. No sabía que hacían, ¿no? Me encantó. Y cuando lo vi en el 64, dije, no, mames, qué juegazo están en el 64. Fíjate, nada más tuve pocos juegos en el 64, y lo amé en el 64. Pero ese juego es Mario 64, sin lugar a dudas. Y Mario, este, Mortal Kombat, este, Trilogy. Me encantaron. Eh, pero quiero mencionar juegos que no mencionaron ustedes, y que la verdad se me hacen importantes. Este, no sé si llegaron a jugar World Hero de arcade. ¿No? Lo vi con los juegos. No, sí los jugué, pero muy poco. World Heroes. Eh, Art of Fightings. Art of Fightings. Art of Fightings. Sí, también. De hecho, son los personajes de King of Fighters. De King of Fighters. Y Fatal Fury. Ah, en Fatal Fury. Es una joyita. Ahí salió Maishi, hermano. Exactamente. De hecho, ahí vienen muchos peleadores de King of Fighters. De todas esas sagas. Los tres clásicos que son Terry Bogart, Andy Bogart, Maishi Yishihawa. ¿O qué se llama? No, el shortcito. Joe. 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 Ese wey. Y este... No, también ahí creo que salía, fueron villanos. Es que el de Fatal Fury es como la base de King of Fighters. Ajá. O sea, sacaron todos los peleadores de Art of Fightings. Art of Fightings y Fatal Fury. Y los metieron en... Exactamente. De hecho, sí estuve investigando este tipo de relación de su cronología, güey. Porque sí me gustaba, digo, que King of Fighters. Y sí, de hecho, fue como que... SNK fueron los juegos más destacados que tuvo en toda su temporada. Y, de hecho, fueron aclamados. De hecho, iban peleándose junto con... Me parece que con el Sieg Fighter. En esa temporada estaban peleándose en la... No, creo. No, sí. Estaban peleándose en el Sieg Fighter contra SMK por el título de los juegos. De hecho, estaban sacando... Este... Sí. Es que... Sobre todo aquí en México es SNK o la saga de... New Geo. Este... No, ¿cómo se llama? The King of Fighters, perdón. La Kino es súper famosa y ya está. O sea, me atrevería a decirte que más que Street Fighter. Sí. Aquí en México. Aquí en México. Sí, sí, sí. Y no te voy a discutir esa parte. Lo que sí te discuto es lo que dijo Mocona. Que se peleaban quién era el mejor. Porque la verdad... Street Fighter 2, sin lugar de dudas, es un antes y una especie de los juegos de peleas. Pero es que el pedo de Street Fighter 2 es que... A pesar de que haya existido el 3, la gente seguía jugando el 2. Es a lo que voy. O sea, los demás Street Fighters como que nadie los pelaba. Pero justo cuando salió King of Fighters... Porque todos los demás... Y perdón, a lo mejor alguien se siente ofendido o molesto. De ahí en fuera, War Heroes que mencionábamos. Este... Mortal Kombat. Que también ya estaba sobresaliendo. Eh... Killer Instic. Eh... Fighter Fear. Todos esos juegos de peleas. Se vinieron abajo justamente cuando salió King of Fighters. O sea, todos. O sea... King of Fighters fue el rey de la colina y el rey... Y me refiero cuando tú parabas en un arcade. Era la maquinita que tenía un chingo de güeyes. Y reta tras reta tras reta tras reta. O sea... Nunca lo tuvo Street Fighters. Por mucho... Cuando salió el 2 recién sigue. Sí. Pero ya fue... Ya tiempo después. Ya 98. Es que... O sea... Y se me hace indudable. Eh... Se me hace... Más bien... Eh... Un verosímil. Que me diga Mocona que se estaban perdiendo. Este... Street Fighter y King of Fighters. Cuando salió King of Fighters. No hubo más. En México. Ajá. En México. En México. O sea... No hubo más. Era King of Fighters. La arcade de moda. Y por muchos años. Sí. O sea... Ya estaban así. Técnicamente. Yo creo que hasta peor. Peor que los de este... Los asados en Switch. Sí. Y de hecho... Bueno. He escuchado por ejemplo. Experiencias como la de Bencho. Que dice que una vez que fue a... Entrevistar a los de SNK. Lo recibieron como... Si fuera un rey. Wey. Porque era mexicano. O sea... Nada más por ese aspecto. Dices. Tan importante fue México para eso. A mí yo no... Yo no sé que... Que tiene de atractivo. Este... King of Fighters. Entonces... A lo mejor esta modalidad de tres contra tres. Yo creo que sí. Esta modalidad... Podría ser. Esta nueva experiencia. Porque también... También... La verdad es que sí... Sí le dieron como que... Al grano en un momento. Cuando hicieron esto de los grupos por países. Sí. Esos equipos por países. Fue el primero de King of Fighters cuando salió. Entonces... Como ya había... Luego que también crearon un equipo mexicano. Mexicano y uno de lingo. Entonces... Ahí como que todos así de... No manches. O sea... Los mexicanos nos sentíamos alabados. Porque también... Nos sentíamos alabados cuando lanzaron al... Indioamericano, wey. Como mexicano. O sea... Pero eso está bien cagado, wey. O sea... Dicen... No, es que en el norte eso... No, wey. Pon un asteco a la madre así. Exactamente. Es igual nada que ver. Ahí se la cagó Capcom. Pero... Pero se emocionó el mundo porque decían que era mexicano, wey. No, no, no. Imagínate que pongas weyes que ya dices... No, esos todos sí son mexicanos. Pero los que... O sea... Porque lo vi... Yo lo vi cuando me interesó. Fue en una revista de Club Nintendo. Ahí estaba en la portada, ¿no? Que el primer... Este... Pelador mexicano, ¿no? Y yo dije... No, mamá. Este es wey de mexicano. No tiene nada. Este... El asito pinche apache. Este... Pero... King of Fighters. Te ponen a Robert. Sí. Robert García. Sí. Te ponen... ¡Ay! Qué fuerte mexicano. A ver... ¿Se recuerdan? Es la que se pensaba. Eh... Robert García. Carlos. Esos eran brasileños. Sí. Pero ya... Con el simple hecho de ponerte a Robert García. Este... Que era uno de los... De los... De Arden Vikings. De los buenos. 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 Y luego los caballos ponen a los... A los futbolistas. Un futbolista, un bacebolista. Un boxeador. No. No. El otro era... Un bacebolista. Y el otro era... Un bacebolista. Un bacebolista americano. Y... Un... Un tipo de deportes. Practican. Porque eran juegos de deportes gringos. Esos deportes gringos. Creo que era rugby, ¿no? Rugby. No lo recuerdo bien. Un país que era rugby. Pero rugby no es de la bacha. Lo practican. Creo que es de Inglaterra o por allá. Pero... Es que luego de la data... Con más azúcar. Claro. Bueno. Un juego chido, ¿no? Si. Y eso... Este... Pegó... Fatal aquí. Este... Se fue. No había que ir a la cámara. Se atascara. Se atascara. Si, la verdad es que... Fantástico. Y... Tristemente... Capcom... No supo reaccionar en ese momento. Si. Yo creo que de Street Fighter 2... Hasta... Street Fighter 4... Capcom... Desapareció. Dígase... En el Alpha. En el 3. En todas las reediciones que sacaron. En el Super. Y la chica. No, no lo verdad. Sacaron también el 3D. Pero tampoco pegó mucho. No, están culerísimos. No, no pegaron tampoco. Y en la película, güey. Es culerísimo. Como que intentaron adaptarlo a Mortal Kombat. Pero tampoco les funcionó. Eso, eso sí. Lo que se van a hacer es... Puedo decirlo de Mortal Kombat. Que también Mortal Kombat. Después del trilogy. Se nos vino abajo. Si. O sea, sacó Mortal Kombat 4, 5, 6. 7, 8. Hasta el 9. A mí me atrapó. Hasta que sacó Armageddon. Sacó la de Armageddon. Yo creo que fue hasta que... La tomó otra compañía que no era Milwey. Hasta que Milwey dijo. Ya no puedo. Ya. Bancarrota, güey. Y lo atrapó... Este... Es el mismo nombre de... Metal Ren. Creo que es el que... Publica actualmente. Este... Ahí si me equivoco me dirán. Este... Cuando volvió a resurgir la franquicia. Y en base también al hacer las cosas más espectaculares. Sí. Sí, la verdad es que sí. Porque ya la renta cada jalada que se metían los de Milwey. Que... Animality. No sé qué tanto. Frenchie. Desde que sacaron el Frenchie y el Babality, güey. Desde ahí valió madre todo, güey. ¿Y qué pedo? Y luego para cómo sacan esa mamada del... Este... Animality. Por qué día, güey. Por qué día, güey. Por qué día, eh. Yo... Como que ya lo querían hacer ya más... No sé, güey. O sea, con Brutality estaba bien. Con Fatality también. Es que... Con eso, güey. Fatality y Brutality... Con eso, güey. Eso es la esencia, ¿no? O sea, termina... En una pelea, son las únicas dos opciones. O Brutality o Fatality. No hay más. Es que no necesitan más. Nunca también... No, es un juego que necesita más, ¿no? De hecho, creo que también lo levantó un poco más cuando fue también Mortal Kombat contra DC. Los que estaban dos peleadores de Mortal Kombat. También pegó bastante. De hecho, fue... Mucho es lo que te quedaste. Mucho es lo que te quedaste. No, 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 no. Te digo que sí te quedaste. Digo, creo. O sea... Porque si vamos a eso... No puede decir si es un buen o mal juego porque no lo jodió, pero sí mucho. Porque si vamos a eso, fueron los mismos que crearon el de... Que me bien mencioné, ¿sé? Son la misma compañía y resultó mejor Injustice que Mortal Kombat. Yo creo que la ventaja de Injustice fue su gran historia. Sí. Fantástica. La neta, si jugabas la historia de Injustice te atrapaba, güey. Creo que la neta es de los mejores juegos de superhéroes que ha habido. No, está muy bueno. Creo que es uno... A ver, mi opinión. Creo que es uno de los mejores juegos de peleas con una muy buena historia. Sí. Y aparte iba regresado con un cómic, güey. Ah, sí. O sea, el cómic era antes de lo que pasaba en el juego, güey. Sí. Eso estaba muy padre, güey. ¿Qué juego te daba eso, güey? Porque yo creo que el juego de Marvel contra Capcom también hubo un cómic. Pero yo creo que también fue como... Primero juego de juego y después cuando salió el cómic. Como para explicar la narrativa de por qué estaban peleando, creo. Claro. Y de hecho, el cómic estaba muy bueno. O sea, realmente también se tomaba muchas cosas que no sabes. O por qué se fusionó Magneto y Javier con este Oslo. O sea, también eran buenos argumentos. Había juegos de... Yo la verdad me perdí. Y es que sí también, si te metes al mundo que me gusta. Me encanta el mundo de los hombres X o de los X-Men. Pero es tan grande, tan amplio, güey. Sí, 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 bastante. Que te pierdes, güey. Sí. Los X-Men se derivan al menos otras tres, cuatro sagas, güey. Sí. Deadpool es una de las que se deriva de los X-Men, güey. Y está pegando ahorita. Y yo no lo conocía a Deadpool, güey. Yo tampoco. Yo lo conocí, güey. Hasta... Creo que la película de Wolverine. ¿Hasta ahí lo conociste? Sí, güey. O sea, la neta no... Discúlpame. Tú ni sabías que era Deadpool, güey. Ahí. No sabía. Yo no, es porque había dicho Deadpool. Ah, cabrón. Y luego vi que sacaron un juego de Deadpool. Y yo me dijeron, pero no era el mismo, güey. Ah, porque... Ya fue cuando sacaron ya las nuevas películas. Yo porque lo conozco a los X-Men, perdón. Conozco a los X-Men por las caricaturas de los... De los noventa. De los ochenta y noventa, ¿no? Sí. Estaban buenas esas. Y me gustaba un juego de arcade. Que salían los hombres X. Que era de cuatro. Cuatro, exactamente. Nightcrawler. Nightcrawler. Ajá. Gambito. Dormenta. Júbilo. Júbilo. Titania. Ciclope. Ciclope y Titania. Y Wolverine aparece también. Ajá, Wolverine era el... Pero a mí no me gustaban los comics Wolverine porque lo hacían chaparrito. Ajá. Y este... Era como quién, como quién. A ver, dame una referencia como... Como Wolverine, como quién. Mmm... Algo a... Como... Margarito, güey. Ah, sí. Que falleció, güey. Lo recordamos. Lo recordamos... En honor a Margarito. A llevar a la caja mejor untún, güey. A Margarito. A Margarito. reputation más famosos, güey. Todavía en los juegos de Marvel con Capcom, o los de... Marvel contra Capcom sigue siendo el chapacho, hasta que en las películas, y eso fue mucho de lo que pegaron las películas fue cuando tuvieron la gran decisión de protagonizar a Hugh Jackman, el papel de pero es que yo sigo diciendo que creo que los X-Men es una de las franquillas más infravaloradas de Marvel es que pegó un chingo pero poner encima darle más importancia a por ejemplo a los Avengers que si tienes a Capitán América y todo eso pero ya tienes otro grupo de superhéroes antes no puede ser que hasta los ponen yo creo que al nivel de los 4 fantásticos son buenos personajes pero siento que Marvel le tiene que dar más peso a estos personajes yo no sé esta parte pero eso si te puedo decir son más viejos según yo no, si, es más viejo el Capitán América ah si son de los X-Men y Capitán América aunque antes resurgió no tiene ese protagónico dime de los Vengadores sin mencionar a Tony Stark porque la verdad también es un muy buen papel que también la neta Iron Man pegó hasta las películas pero te digo o sea era conocido pero la neta cuando dijeron ah no mames Iron Man está chido fue hasta las películas pero quien le dio quien le dio pida al personaje o sea Robert Daniel Jr. hizo un muy muy buen papel la verdad es que lo levantó completo me encanta como actúa igual en las de Sherlock Holmes hizo un muy buen papel Robert Daniel Jr. y lo mismo pasó con con Jackman con Wolverine con Wolverine o sea el que le dio el levantón fue él o sea ni si creo que era su personaje principal de los hombres X era su estelar en la película me lo matan lo vuelven como un pendejo porque realmente como que no fue tan todo su protagonismo tendría que haber sido no lo hubiera un pendejo pero es que era de los más fuertes de los X-Men exactamente o sea y darle ese como rol secundario como que si también la quita porque de hecho ahorita en los cómics el ciclope está como de los pesados porque ya tiene su propia isla su propio dominio un magneto 2 digamos es que el mundo de los X-Men es muy grande muy amplio que te pierdes hablan del presente en un presente pasado más caótico que cuando estás viendo Dragon Ball con los androides que cuando si se muere Goku pasa esto y si no se muere Goku pasa esto el otro pero es que la cosa de ahorita en el universo de Marvel aunque no sea así como abierto a digamos esto a todo el mundo todo gira alrededor de los X-Men todo gira alrededor de los X-Men ya que que digas que los mutantes y eso de hecho en los cómics los tratados de estos que mencionan en Civil War es por cuestión de mutantes así es o sea no es por otra cosa que ya en las películas las manejan lo cambian por los hábitos hay que ser realista en todas las películas no ninguna película que haya mantenido el formato original ya sea del videojuego o del año pero es que también en cuanto a película era cuando Disney no tenía la licencia sobre X-Men cuando era Fox el que tenía los derechos a comprar Fox esperemos que ya por fin le entran los X-Men de hecho es lo que me gustaría ver perdón porque en las películas de los hombres X cuando fue la primera película las primeras tres salen los hombres X la primera vez de los hombres sí, sí definitivamente pero las primeras tres salen como que el inicio de los hombres X del equipo equipo porque no usan los trajes que comúnmente conocemos el encíclope que el azul con amarillo el de tormenta que era el blanco en ninguna el de Wolverine que todos lo que hicimos ver en la última película con su traje amarillo por negro y de repente nos lo matan en la de Wolverine Logan pero ese ya era muy The Last of Us sí, sí de hecho se me hizo The Last of Us exactamente pero está bien interesante que nunca sacaron un intermedio a mí me hubiera gustado ver saliendo más en una película y fue la de los hombres X salió Wolverine Inmortal no te voy a hablar de los centinelas en los cómics y en las caricaturas los centinelas eran el enemigo pero sí salieron en la de Días del Futuro Pasado nada más salieron en esta y salieron un cachito un cachito a mí me hubiera gustado que realmente se aventaron nada más y no pelearon o sea no pelearon en un centinela mano a mano con los hombres X con los hombres X originales no pero sí se ve como les rompen la madre de los centinelas a todos pero ah en el principio al principio y al final pero no se ve aquí al 100% se hubiera visto y estos centinelas también no son los centinelas originales es la banda de que de que le robamos el AVM a esta conservada la Mystic Mystic para hacer nuestros centinelas eso tampoco no es de las no es del anime eso se lo robaron hubiera estado chido ver a los centinelas originales que también estaban cabrones y cuando tenían su cárcel de mutantes cuando tenían que cable que venía del futuro y todas esas mamadas hubiera estado chingonas chingonas verlas sale cable creo en las de D&D pero es como más como un chascarillo que realmente no toman como un personaje tan y vaya que Deadpool es un personaje de Deadpool no cable es un personaje en el anime es un cabrón mamón así de me vale verga y voy a matar y tenemos que hacer esto pero bueno algo más ya para irnos porque ya nos prolongamos en esta pues que hay buenos juegos de peleas prueben desde los clásicos hasta los nuevos uno que hayas visto rápido mencionemos uno que hayas visto en caricatura o bueno que en una caricatura que hayas dicho esta me hubiera gustado verla en videojuego y si salió Injustice Injustice me encantaba la liga de la justicia la caricatura de la liga de la justicia me encantaba las películas no le han hecho justicia en cuanto a películas está mejor Marvel caricaturas mejor DC ok a ver mi hueso bueno en su momento dije Dragon Ball pero primero fueron como que aventuras y después ya salió peleas Dragon Ball un anuncio especial con Dragon Ball FighterZ ah si la neta puede que lo critiquen será un buen más juego pero te lleva toda esa nostalgia del ánimo si o sea el aspecto de los personajes tiene mucho fanservice exactamente o sea todo es para los fans del videojuego o sea todo lo que digamos en el modo historia y tiene un chingo de fanservice yo jugué yo jugué a ver nada más aclame esta parte y ya después a lo mejor critico yo empecé el juego y empiezan que eres Goku y llega el Android de 15 14 16 y dice que vienes del futuro y que Goku no se que mamada y que si eres Goku y luego enferma Goku la misma mamada que pasó con lo de Trump y eso me hice un puta porque dije que pedo con esto no es la historia que yo conozco pero es que si te pones así entonces también las películas de Dragon Ball no valen la pena porque todas las películas son atemporales pues no valen la pena si ya viste la de Dragon Ball que sacaron acá los gabachos las live action esas ya ni las cuento no valen nunca las animadas me acuerdo por ejemplo de Turtles donde sale el güey que se parecía a Goku me encantó las de Broly no me vas a decir que viene la nueva de Broly yo nada más vi una de Broly que pelea con la muy buena son tres yo nada más vi una de Broly que no sale Goku cuando pelea Gohan y Goten nada más vi esa y la tercera nada más peleaste Goten y Trunks creo que yo la que vi fue esa la de Goten y Trunks porque no es biobroly me parece no me acuerdo que supuestamente está dormido se despierta se desmadre y se vuelve a dormir esa es la de la 2 sale Gohan Goten y Trunks sale Gohan porque no sale Goku porque todavía está muerto las películas de animales de Dragon Ball se me hacen buenas no geniales pero sí se me hacen buenas tan decentes tan decentes a mí lo que no me gusta es que como que son como que alternativas no sí o sea no entran en la línea temporal ninguna pero resulta que siempre creo que la garlic union es la única que pero sí sucede pero sí sucede como que tiene una conexión al final de cuentas tiene una conexión pero no güey porque hay algunas que pasan cuando Goku se supone que no está ni siquiera está muerto exactamente está como que y sale Goku vivo ajá así como que qué pedo realmente no se basan es como te vas a una línea temporal que no es la normal no no es que aquí sí están en un cierto tiempo o sea te dicen esto pasó en tal tiempo que a lo mejor que Goku no estuvo porque el falleció si lo mencionan güey y hasta en la caricatura no güey las películas son atemporales ajá de hecho son como que en universos alternos porque realmente la lo que la línea principal que es la caricatura güey el manga güey no te manejan porque es más no no lo manejan te vas a la pero si en los tiempos yo me refiero a los tiempos por ejemplo cuando pelea contra Brolyway este Goku creo que en ese momento ni siquiera era de este es que de hecho no es canon las películas no son canon no son canon hasta la de esta de Frieza y la batalla de los dioses que metieron en Super bueno en Dragon Ball Super fue que les hicieron canon pero realmente bueno ok de hecho ahorita como que el creador o más bien sí aquí ya te lo llaman como que estaba respondiendo a todas las peticiones sus sugerencias todo lo que el público le hizo a la serie porque hubo muchos fans lo demás de hecho por eso ahorita en la nueva película de Broly lo están haciendo canon porque no era canon ahorita lo están metiendo a fuerzas para que sea el original así como que eres mi Broly y ahí va a estar más chingón de hecho GT no es canon ajá GT no es canon digo todas las películas de Broly tampoco son canon el cooler tampoco es canon y de hecho lo que está haciendo ahorita el juego de Dragon Ball Fighter es que está metiendo personajes que realmente no eran al momento canon cooler lo están metiendo y no era canon Broly tampoco era y lo están metiendo o sea son personajes que se dice uno les gusta porque está respondiendo al público porque son personajes icónicos que el público le gusta tener que quiere tenerlos nada más esa parte como que de icónicos bueno para ellos de comillas pero está chido tener este todos los personajes o la mayor cantidad de personajes de la serie posible ajá por ejemplo no me dirás que muchos van a odiar tener a Taupai muchos van a querer jugar con ese güey nada más porque porque es parte del historio de Dragon Ball o porque quieren verse más chingona y que se sumillo con este pendejo o los detrabados se quieren jugar con la mil morrita también a mí el juego ya para cerrar porque ya nos prolongamos con ese de Dragon Ball a mí el juego que me encantó verlo y con las voces originales latinas sin lugar a dudas lo voy a seguir jugando lo voy a seguir probando una y otra vez Los Caballeros del Zodiaco Son Cali Son qué? Almas Doradas Almas de Soldados Almas de Soldados Almas de Soldados también un juego la neta es un juego precioso me encantó me encantó es un juego muy bonito que también te lleva la nostalgia de la caricatura lo único que le faltó hecho para fans lo único que le faltó fue la batalla cósmica me llaman el torneo galáctico el torneo galáctico perdón sí porque está las 12 casas está la de Asgard está la de los 5 pilares 4 o 5 pilares y la última ¿cómo se llama? la de los negros la de Ares y también cuando se dieron los de acero no te olvides de los caballeros de acero el acero también es un chingón que también se fue relleno también no se fue relleno no es canon pero pues se dieron pero la parte chida hubiera estado chingón completa completa con la batalla galáctica el torneo galáctico y la saga de este ¿cómo se llama? ay la de Fénix con los caballeros los negros caballeros negros genial genial pero lo chido es que en el juego si sale la arena de la batalla galáctica donde pelean un poliseo se llama un poliseo no es de Roma el poliseo de Atena lo digo para los que nos están escuchando me voy a quedar con la idea de no es de las cosas 12 casas no 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 en el poliseo de Atena en la batalla galáctica si sale ahí esa escena está chingona pelear ahí y con las que cuando te dan un putazo y rebotas con las cadenas del ring ya ves que era una exabilatrio rebotas con las cadenas bien chingón se ve genial es que son juegos hechos para marcar y con la voz de Seiya latino el último que hizo como se le dice como dijiste el homenaje que hizo la voz una respetable voz de Seiya está muy chido lo único que quizá no me gustó tanto que cambiaron el nombre de los ataques de algunos algunos como el del dragón el dragón de Lushan pero es que yo no sabía si tiene sentido ahorita que estaba viendo perdón ya me estoy prolongando a los que están viendo la caricatura otra vez cuando se va a entrenar con su maestro maestro el de libra cuando le enseña la patada para revertir la cascada le dice es que tienes que revertir la gravedad de la cascada de Lushan o sea yo no digo que no tenga sentido porque a fin de cuentas me imagino que en Japón es el nombre del ataque pero aquí en la América siempre nos doblan de los mil dragones o algo así el dragón naciente el dragón naciente siempre nos habían acostumbrado a eso y pues como te digo si es nostalgia todo esto pues hubiera estado chido que le hubieran puesto el dragón naciente exactamente el dragón naciente y ella le dice el dragón de Lushan eso no era y por ejemplo también pasó con no con todos pero si pasó por ejemplo con yoga con este el que me gustaba era el de el de Leo también no sé si te acuerdas como decía el de Leo el de el de los cuernos quizá el de Tauro también cambió porque ella dice y decía el gran cuerno de Tauro algo así y dice ya ves el putazo y ella decía los cuernos del toro y así es nomás es cabrón entonces es bien puto y luego que el Tauro es el más grandote mamadote no 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 ah también sabes cuál no me gustó el de Máscara de Muerte cuando lo manda al micro yo ves que decía es una frase así también macabra macabra igual acá dice güey van al más allá no mames pero bueno es un juego la neta este hecho para fans la neta y es es lo chido quizá tiene esos detallitos que no a todos nos agradan pero pues la verdad creo que no va a haber mejor juego que ese mientras tenga las bolsas originales por dos o tres palabras no la vamos a hacer a pego y además que tiene los poderes especiales de cada uno las temáticas las armaduras y las armaduras aparte y todas las armaduras desde las que iniciaron con su casco completo hasta las de si tiene las divinas si todas 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 pero bueno vamos ya creo que los caballeros del zodíaco fueron los que nos hicieron sentirnos orgullosos de nuestro signo menos menos los de piscis menos los de piscis eres piscis güey y con eso nos vamos ¿qué signo eres güey? aries el bellosito de oro también hasta en la biblia me mencionan güey en la biblia me mencionan güey fue más puto ¿y eso es qué güey? yo soy más famoso me mencionan mi singo pero no dejeta de puta güey pero al piscis es más chingón güey con su rosita obvio acá conquistaron las damas ¿cuál era la rosa piraña? ¿cómo era? rosa de era una rosa negra no me acuerdo si era la piraña la piraña era la que le iba a llenar el corazón el corazón si si yo iba chupando la sangre no me acuerdo había otra rosa negra creo que era la rosa negra así es pues vámonos mi video que frente espérate y nos vemos síganme en gamer chronicles en twitter arroba quefrengoose y en facebook también gamer chronicles el único que me pueden encontrar ahorita es este mixer en zullivan también no como soy krayen con el sol diagonal bajo krayen cero cero diagonal bajo diagonal bajo es que ves que hay diagonal arriba guión ah guión por eso estamos mal por eso no te encuentro por eso no me hallan ya vi la razón viste por qué le digo lo que le digo me ha alterado el dracon es la bebida está así un mendejo jajaja pues yo soy dracon recuerden suscribirse darle like compartirnos y pues esto fue el terreno del gamer bye bye over chau Gracias por ver el video.